Bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión más información. Todos estamos entusiasmados con la compra de Xbox más Bethesda y uno de los estudios más diferenciales, chikabe, de lo que serían estos estudios que ahora mismo pertenecen a Microsoft es Tango Game Wars. Ya sabéis, liderado por Shinji Mikami, el que ha sido uno de los históricos creadores de Resident Evil y que en los últimos tiempos nos trajo títulos que nos cautivaron como las dos entregas de The Evil Within. Este señor, concretamente Shinji Mikami, se ha pronunciado en unas interesantes declaraciones sobre la adquisición de Tango por parte de Xbox y con un claro protagonista, con una clara apuesta y esta es el Xbox Game Pass. Por supuesto, analizaré lo más destacado de estas declaraciones y sobre todo esa apuesta cómo está rompiendo la frontera de Japón, que daba la sensación de ser una muralla para lo que es el mundo de los videojuegos en Xbox, pero que de momento y por lo menos ya está empezando a entrar de una manera totalmente diferente a lo que se ha visto en la compañía. Esto será el tema estrella, pero antes, si os parece, vamos con las genios imprescindibles de las últimas horas, ya sabéis, estas noticias que nos hacen de telonero al tema estrella para que estemos informados. Y es que tuvimos una noticia de peso en el día de ayer. Y es que el gigante chino Tencent se convierte en el mayor accionista externo de los autores de The Medium. Han realizado una inversión de 19,5 millones de dólares en Bloober Team tras sus acuerdos con Konami y Take-Two. Esto es una noticia bastante potente. Y es que nosotros, a nivel mediático, siempre analizamos PlayStation, analizamos Xbox, en algunos momentos, hay que decirlo, más minoritarios, analizamos Nintendo, el mundo de PC, tal, Steam, por un lado, la Epic, por el otro, pero no nos olvidemos nunca de Tencent. Están comprando desde las sombras el mundo de los videojuegos entero, literalmente. Ya no es solo lo que a lo mejor hay gente ahora que no está tan entendida del tema y dirá, hombre, Lobert Team es un estudio pequeño, no pasa nada, ¿no? A ver, es que tienen acciones también bastante contundentes de Ubisoft, por ejemplo, ¿no? En esta línea, en esta dirección, no nos olvidemos la importancia. Y es que son una de las empresas que más dinero está ganando. El otro día leí un artículo en el que decía que Apple, simplemente Apple, por la iOS, evidentemente por los royalties, por los micropagos y todo lo que se llevan alrededor, alrededor de todo el parque de jugadores que hay ahí, solo Apple ganaba más dinero que PlayStation, Xbox y Nintendo juntas. Pues cuidado con Tencent, que también está cerca de liderar este mundillo, incluso superando a compañías tan imponentes e importantes en nuestro mundo como son las tres históricas. Y en este caso, si hablamos de Lobert Team, yo en el fondo, pues, hay una parte de mí que se alegra, ¿no? Porque han conseguido más dinero. Esto también les va a ayudar a consolidar, a asegurarse, el pagar las nóminas, porque no nos olvidemos que con los estudios independientes no es tan fácil, están siempre pendientes de un hilo. Si tienen un videojuego que fracasan y tal, igual no se pueden recomponer, aunque es cierto que los compañeros de Lobert Team han sido inteligentes llegando a bastantes acuerdos, ¿no? Y esto les ha permitido, pues, poder trabajar con más facilidad, con más tranquilidad. Esto lo hemos visto con Konami, Take-Two, también con la exclusividad temporal y llegada de A1 al Game Pass, con el propio The Medium, pero también lo vimos con Blade Witch, ¿no? Así que, por una parte me alegro, pero por otra parte, cuidado, es que desde las sombras, desde el plano no mediático, Enzem está comprando media industria. Ahora sí que sí, vamos con el tema estrella del vídeo de hoy. Habíamos escuchado ya suficientes declaraciones sobre los estudios y personalidades alrededor de Bethesda, pero nos faltaba la opinión del maestro Mikami. El genio japonés y responsable de Tango Game Wars ha estado charlando con Phil Spencer con motivo del evento de la Tokyo Game Show de este año. El vídeo, que si queréis lo podéis ver íntegro en los propios canales oficiales de Xbox, dentro, por ejemplo, de YouTube, sin ir más lejos, deja ver las opiniones de dos gigantes de la industria y despeja las dudas sobre el posible recelo que podría tener un estudio japonés por ser adquirido por parte de Microsoft. Y es que esto es bastante claro, ¿no? Desde Japón siempre han visto a Xbox como un candidato extraño a estar liderando el mundillo porque la industria japonesa, ya sabéis que es muy suya, ¿no? Y durante bastante tiempo ha sido prácticamente el líder total porque en los 90 la competencia que tenemos ahora era entre Nintendo y Sega, dos compañías japonesas. Y luego llegó Sony con PlayStation, otra compañía japonesa. Y ya más adelante llegó Xbox y era todo como muy raro, ¿no? Los estadounidenses se quieren meter en el parque del negocio este, ¿no? Si quieren llevar parte de nuestro pastel. Siempre ha habido cierto recelo. Pero es totalmente cierto que esto siempre ha sido muy difícil para Xbox a la hora de intentar conquistar ese mercado. Ahora bien, el compañero Mikami, la leyenda Mikami, nos dicen que apuestan de cabeza por el Xbox Game Pass. En la charla, Spencer pregunta a Mikami acerca de su visión para el mercado japonés y lo relevante de dejar espacio a los nuevos creativos más jóvenes. Mikami, que ahora se centra más en dirigir el estudio que en dirigir proyectos, ha asegurado que sangre fresca como Kenji, Kimura o John Joannas, recordad, ya ha confirmado el nuevo proyecto de Tango Game Awards que será exclusivo de Xbox, liderado por John Joannas, que fue también el líder de la segunda entrega de The Evil Within, son un buen activo para el estudio y van a ofrecer grandes cosas. También ha charlado acerca de cómo el mercado japonés está apostando por las suscripciones y el Xbox Game Pass puede ser un excelente filón para Japón. El no depender de una consola, jugar desde el móvil o la facilidad para encontrar nuevos juegos son factores clave que, según afirma el creativo, están empujando a más estudios japoneses a apostar por Xbox. Y cuidado con este dato. De hecho, más de 200 desarrolladores nipones se han unido ya al programa de ID Xbox, lo que demuestra el interés creciente por parte de este mercado en Xbox. Ahora que os haré una idea, ¿no? El programa de ID Xbox es básicamente esta especie de iniciativa de videojuegos independientes a la que te puedes adherir dentro de lo que es este ecosistema, ¿no? Muchísimos juegos interesantes han salido de ahí. Cuidado, mucho cuidado. Y muchos de ellos acaban derivando al Xbox Game Pass, lo cual me parece maravilloso. Aunque esto ya en su día se hacía mucho antes del Game Pass, que nadie piense que es una forma interesada de intentar conseguir videojuegos indies para que llegue en día uno el Game Pass sin más. No, no, esto ya se hacía muchísimo antes de la llegada del Game Pass. Se hacía, para que os hagáis una idea, casi al inicio de la actual generación. Era conseguir un trato preferente con estos videojuegos indies mientras les ayudabas en lo que era todo el desarrollo, ¿no? Algo maravilloso, que viene a ser también mimar y cuidar la cantera del mundo de los videojuegos. Esos estudios pequeños, como bien sabéis, son los más vulnerables, pero a su vez también los más apasionados. Y es que vemos gente directamente jugándose su vida, porque se endeudan para intentar sacar videojuegos adelante y si salen mal, pueden acabar arrastrando deudas absolutamente millonarias. Pero, por supuesto, esta iniciativa ayuda, cuanto menos, a hacer este proceso un poquito más liviano y menos arriesgado. Dicho esto, el hecho de que 200 desarrolladores japoneses estén dando el salto en esta iniciativa, que repito, muchos de estos videojuegos pueden acabar llegando de a uno el Game Pass, otros no, pero es, para mí, precioso y maravilloso, ¿no? Lo que decía, que Japón se esté sumando a todo esto me parece genial. Ya no solo los acuerdos con las grandes compañías que hemos visto como muchos estudios o muchas distribuidoras importantes, en el pasado SEGA no te llevaba Ayacuzas, no te llevaba Persona, veremos a ver qué pasa con el futuro de Persona, que presumiblemente sí que llegaría a Xbox. Por ejemplo, la propia Square Enix no te llevaba. Los Dragon Quest. Y así teníamos muchísimos ejemplos, ¿no? Pero yo ya no hablo tanto de que Microsoft, como empresa grande, se ponga en contacto con unas empresas también grandes, como puede ser SEGA o puede ser Square Enix, para que lleve este tipo de juegos, ¿no? Yo os hablo de que todas estas nuevas políticas van en la línea de abrir esa frontera y de intentar entrar ya por fin en el mercado japonés, un mercado que ya sabéis que es muy especial, que es muy especial, pero a la vez también es muy importante. Todo esto viene de la mano del Green Pass, de la mano de las suscripciones, que ya sabéis que seduce mucho al jugador japonés, pero ya no tanto por la accesibilidad económica, porque supongo que también que la calidad-precio yo creo que a todos nos entusiasma, ¿no? No, sino que también todo esto viene por la nube, por el S-Cloud, y ya sabéis que si algo le mola a los japoneses es jugar en portátil. Yo no sé si es por la ausencia de tiempo, porque van al límite, con el trabajo, con los estudios y tal, o si simplemente es porque les mola mucho. Pero con el tema del Game Pass más nube, es decir, la suscripción de Game Pass Ultimate, pues lo tienen absolutamente genial para que se dé un binomio que puede tener una buena entrada en Japón. Y esto es buena parte lo que nos ha contestado el histórico Shinji Mikami, y yo personalmente creo que sí, están yendo en la línea correcta los compañeros de Xbox, ya no solo a nivel occidental, ¿no? Con todo lo bueno que nos está trayendo al mercado. Personalmente, este cambio de modelo de negocio que me entusiasma a mí, y nos entusiasma a muchos, sino que también para intentar por fin derribar esa muralla que parecía impenetrable del mercado japonés. Como siempre, vuestro like, vuestra opinión y vuestra suscripción importantísima en el canal. Si os ha gustado, 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 si os ha gustado cualquier cosa. Si queréis comentar como siempre, sabéis que me encanta. Y nada más, sigamos disfrutando juntos de los videojuegos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!